¡Hola, invocadores! La actualización 12.16 llega con el muy esperado y solicitado Rework de Udyr, que ahora se ve más dominante que nunca. Veremos algunos cambios y balances generales. Conoceremos la temática Valkirias de Acero, valientes guerreros tecnológicos que defenderán la galaxia con sus poderosos exotrajes. Pasaremos a ver algunas de las obras que los artistas loleros nos compartieron estas dos semanas, para luego hablar de las noticias de la LLA, ya que viene la etapa más emocionante del año. Yo soy Kameoyo y esto es Actualizando. La versión 12.16 nos trae pocos cambios. Esto se debe a que ya estamos cerca del Mundial de LoL y las modificaciones a partir de ahora deben ser cuidadosas para no desestabilizar el meta, sino más bien buscar ciertos balances necesarios. El cambio más significativo es el Rework de Udyr, quien mantendrá su esencia y, a la vez, recibirá su muy esperada actualización. Empecemos hablando de las mejoras. Katelyn sigue un paso detrás del resto de los tiradores debido a que aún le falta algo de daño. En esta versión se aumenta el escalado con daño de ataque de su pasiva, y su definitiva aumenta el daño según la probabilidad de golpe crítico de la campeona. Irelia se encuentra en una situación similar. Cuando debe enfrentarse a otros peleadores, no solo aguanta menos que ellos, sino que también necesita mucho tiempo en una pelea para conseguir el daño necesario en su pasiva. Para ayudarle con esta situación, se aumenta la resistencia mágica base de la campeona y la armadura que gana por nivel. Cuando Jace pelea a distancia, tiene las herramientas necesarias para hacerle frente a los acarreadores rivales, pero en su modo melee, su daño no es suficiente para afrontar los combates. Por esto es que ahora se aumenta el daño de su Q y E en modo de martillo. Kai'Sa tuvo hace poco un tiempo de gloria en sus armados de poder de habilidad que se centraban en maxear la W e ir one-shoteando rivales. Luego, las debilitaciones que se le hicieron dejaron a Kai'Sa en una situación muy desfavorable. Para cambiar esto, se aumenta el daño al golpe de su pasiva y se aumenta el escalado con poder de habilidad de su Q y R. Malphite gasta demasiado maná con sus habilidades y de ellas depende por completo para poder tener peleas favorables en etapa de líneas. Para darle un empujoncito, se le reduce el enfriamiento de su pasiva y su W, para que así pueda tener mejores intercambios en línea. Tristana todavía tiene espacio para algunas mejoras en el carril inferior, que también potenciarán su capacidad de duelo en el carril central. En esta ocasión, se aumenta la velocidad de ataque que le entrega su Q. Zoe es una campeona diseñada para eliminar de un combo preciso a los rivales, pero aunque los deje dormidos, no consigue el daño suficiente para matar a ningún acarreador. Para ayudarla, ahora la W deja orbes en el piso para Zoe, aunque estos hayan muerto a manos de sus aliados, y además aumenta el daño de Zoe. Zeri es sin lugar a dudas la mejor tiradora que hay actualmente. El daño que puede realizar con el golpe crítico de su W, combinado al gran escalado que tiene con sus ataques básicos, la hacen un arma letal. Para balancearla, se reduce el escalado con daño de ataque de su Q y el escalado híbrido de su W. ¿Hay acaso un campeón más molesto para tener en contra que Yumi? Cuando se sube en un rival, es imposible de atrapar, y los bufos que otorga hacen inmatable a su aliado. Por eso, se debilita su E haciendo que tenga más enfriamiento y otorgue menos velocidad de movimiento. Poppy ha estado dominando la jungla últimamente. Tiene el potencial para limpiar tan rápido los campamentos que gana nivel muy rápido en comparación a sus pares. Por esto es que se reduce el daño que la Q le hace a los monstruos. Diana ha destacado principalmente con armados que le otorgan más durabilidad respecto a los que le ofrecen mucho poder de habilidad. Para balancear esto y que tenga que priorizar un poco más los objetos de AP, se reduce el daño base que realiza su pasiva. Los soportes encantadores siguen dominando el carril inferior, y en vez de debilitarlos, se opta por otro enfoque que le dé una mejora a los soportes de iniciación. Por esto es que se aumenta la duración de la pasiva de Manto del Ocaso, para hacer que los rivales reciban más daño durante el tiempo que son afectados por estabilidad. Udyr sigue teniendo sus cuatro posiciones, manteniendo esa esencia que a todos nos encanta, pero ahora renovada para que se vea y se sienta más increíble que nunca. Su pasiva es la clave para todo el estilo de juego del campeón. Cada vez que cambia de posición, sus próximos dos ataques devuelven el enfriamiento de todas las demás, así que debes mantenerte atacando para activar todo su potencial. Su Q le va a permitir ganar duelos uno versus uno, porque al estar peleando en contra de enemigos aislados, se potencia mucho el daño que realiza esta habilidad. La W debe usarse de forma sabia, porque no solo otorgará un escudo, sino que al activarla ofrecerá un boost de vida instantáneo que puede ser muy útil para escapar de situaciones peligrosas. La E le permite escapar a un lugar seguro o perseguir enemigos. Presta mucha atención a las habilidades del rival, porque al activar esta posición, ganarás unos segundos en donde serás inmune a los efectos de control de masas. La R es la mejor habilidad para peleas en equipo. Otorgará daño en área que puede aprovecharse cuando hay más de un rival cerca y se necesite infligir daño a varios objetivos. Los objetos para peleadores como Trinidad y Danza de la Muerte serán el mix perfecto de daño y aguante para ir corriendo por la grieta matando rivales por doquier. En un universo futurista de batallas espaciales, llega Valkirias de Acero, un grupo de guerreros formidables armados con exotrajes de avanzada tecnología estelar, que lucharán hasta la muerte para vencer a cualquier enemigo de la milicia real espacial, MRE. Hay pocos soldados verdaderamente veteranos en la galaxia, y aquellos que llegan lo suficientemente lejos como para ganar el título, lo han hecho por una buena razón. Como comandante del nuevo equipo de ataque Hyperion de la MRE, Camille es despiadada, calculadora y feroz, y aplica todo el poder de su traje, el principado Y-03, sobre cualquier enemigo que tenga la mala suerte de terminar bajo su mira. A Camille le va perfecta esta temática, pues sus piernas robóticas acompañando su traje espacial, la hacen ver más poderosa y letal que nunca. Como la comandante que es, tendrá a su disposición todo tipo de artilugios tecnológicos que la ayudarán a liderar a su equipo a la victoria. Lucian es el piloto estrella del Orion Z-01, asignado a la misión inaugural del equipo de ataque Hyperion, recuperar el prototipo experimental Mariposa X-01, de manos de su traidora ladrona, Kaisa. Puede que no siempre esté de acuerdo con los métodos de la comandante Camille, o con su moralidad, pero ambos saben que los exotrajes en las manos equivocadas significarían un desastre para la galaxia. Lucian llega a la grieta más letal que nunca con su poderoso exotraje espacial, impartiendo justicia en nombre de la MRE. Todos los efectos visuales y sonoros de este aspecto están mejorados para mostrar el increíble poder del Orion Z-01. Nasus es el oficial de inteligencia del equipo de ataque Hyperion. Su exotraje, el Anubis S-02, es un nuevo modelo de armadura que ofrece una mayor durabilidad, celdas que absorben energía, y acceso a tecnología de análisis profundo para procesar información crítica para las misiones. Se ha puesto como meta ver triunfar a Hyperion, y su lealtad absoluta lo llevará a tomar cualquier acción necesaria para lograrla. Nasus usará todo el poder de la Anubis S-02 sobre sus enemigos en la grieta, aplastándolos con su letal arma y acabando con cualquiera que ose desafiar a la MRE. Su voz cibernética y efectos luminosos lo hacen ver aún más potente y desafiante. Finalmente, solo nos queda hablar de Yana, quien es el único experimento exitoso de la MRE en su intento de crear androides capaces de pilotar un exotraje. Tal vez sea porque se ve increíblemente humana que la mayoría olvida que las ráfagas de viento que ella comanda son en realidad una flota de nanobots conectados directamente tanto a su traje, el Sephiroth X-03, como a su núcleo de procesamiento central. Yana será el soporte perfecto en las misiones del equipo de ataque Hyperion, repartiendo curaciones y escudos a sus aliados, mientras sus poderosos nanobots crearán tormentas de caos para los enemigos. Los efectos visuales y sonoros de este aspecto van increíbles para esta temática de tecnología espacial. Adicionalmente, tendremos también la versión prestigiosa de Halo Cibernético, con la que Yana buscará romper el mundo de la moda, en el que irrumpirá gloriosamente en la alfombra roja de la alta tecnología. Este aspecto prestigioso estará disponible para comprarse con piezas del evento de Valkirias de Acero, el cual no te puedes perder, pues todas las recompensas están increíbles. Además, no olviden que todos los aspectos de UDIR ahora están renovados y mejorados para acompañar su rework. No se pueden perder ninguno porque quedaron increíbles. Los talentosos artistas de nuestra región siguen enamorados de la temática de las Guardianas Estelares, que continúa inspirando su increíble talento. El día de hoy queremos destacar el trabajo de Álvaro Vargas, quien nos trae esta preciosa cindra guardián estelar. En su mirada se siente su fría y calculadora maldad. Fíjense la textura de su traje satinado y el brillo de su piel. ¡Qué gran técnica! Siguiendo con hermosas villanas, tenemos esta Morgana Nemesis Estelar de Arth Toy, quien destaca su lado sexy y travieso en compañía de su leal familiar. Vemos el fascinante contraste que se crea entre la oscuridad general de los tonos grises y los brillantes y coloridos detalles de las alas. Definitivamente una excelente muestra de talento. Ya pasando a la nueva temática de las Valkirias de Acero, Yamil nos presenta esta Yana halo cibernético. Este artista hizo un excelente trabajo en mostrar la naturaleza etérea y robótica de Yana, usando en su cabello una técnica de color e iluminación muy efectivas e impresionantes. Por último, queremos destacar el increíble trabajo de los cosplayers ganadores del concurso Leyendas del Cosplay y Guardianas Estelares 2022. El primer lugar se lo llevó la colombiana Aoy Akari, con su bella personificación de Lilia, guardián estelar. Su impresionante trabajo recreando el cuerpo de Centauro y su atención a los detalles del traje y el arma, le lograron el muy merecido premio final. Si quieres conocer el resto de ganadores, no dejes de visitar el enlace en la descripción del video. Agradecemos mucho a todos los talentosos artistas que comparten sus obras maestras con nosotros. Recuerden que si usan el hashtag Creadores de LolaTam en todas sus redes sociales, podremos identificar su trabajo y destacarlo ante el mundo la próxima semana. Y finalmente llegamos a la última sección de nuestro programa, donde hablaremos de los esports de la región latinoamericana, que están en la etapa más emocionante de todo el año. Este fin de semana es la gran final de la LLA en Gamergy Ciudad de México. Dos equipos se enfrentarán para definir al campeón absoluto del torneo de clausura 2022. El equipo ganador representará a la TAM durante Worlds 2022, que por primera vez llega a tierras mexicanas. La fase de play-in se llevará a cabo en la casa de la LLA, Ats Pedregal, donde podrás tener la oportunidad de asistir a un evento mundial de esports en vivo. Es un momento histórico para la región, pues nunca se había organizado un evento tan grande. Este año, después de la Ciudad de México, pasará a Atlanta, Nueva York y San Francisco. Recuerda que la esperada final de la LLA se jugará en Gamergy, Expo Santa Fe en la Ciudad de México, desde el 26 al 28 de agosto. Visita nuestras redes sociales para saber cómo obtener tus boletos y no perderte ningún detalle de todos los emocionantes eventos que nos esperan. ¡Ahí nos vemos! Ya estamos cada vez más cerca de conocer al equipo latino contendiente en Worlds, donde tendremos además la posibilidad de ver a todos los gigantes de los esports del mundo en vivo y en directo. Mis muy queridos invocadores, es momento de que regresen a sus clasificatorias con la poderosa bendición de la milicia real espacial. Yo soy Kameoyo y esto fue Actualizando.